Hoy es el día del transporte y en realidad es para honrar la memoria de Jorge Newell, un verdadero pionero, ¿no es cierto? El transporte aéreo hace más de un siglo, cuando recién estaba empezando. Nuevas tecnologías, cosas nuevas y una gran pasión por unir distintos puntos de nuestro país y de los países vecinos. El paso del siglo XX al siglo XXI fue el momento de cambio, ¿no? Como una tendencia, un cambio de paradigma. En el sentido que hasta ese momento, la gran preocupación es decir, ¿cuánto más hay que transportar? ¿Qué hacemos para lo que hacemos? Ya se ha tomado mucho más conciencia de la necesidad de hacer algunos cambios en el paradigma y pensar cómo hacemos un sistema que sea sostenible, ¿no es cierto? Entonces eso implica cambiar, en muchos casos, tecnología. Los cambios tecnológicos hoy ofrecen buenas oportunidades. Por ejemplo, en todo el cambio del sistema energético, etc. Una planificación mucho mayor, se abren, digamos, nuevos horizontes. Hay mucho por hacer, hay mucho que cambiar, por mejorar el sistema, por avanzar en un camino a la sostenibilidad. Y eso requiere una institucionalidad fuerte, capacidades en el gobierno nacional, en sus distintos poderes, en los gobiernos subnacionales, ¿no? Provincias, municipios tienen un rol muy importante en el transporte también. Entonces, bueno, eso requiere organizar bien el Estado y disponer también de capacidades técnicas. Creo que en eso en la Universidad estamos comprometidos, ¿no es cierto? En el Instituto de Transporte en particular, estamos desde hace unos cuantos años, digamos, trabajando en formación de cuadros, en los temas vinculados a la política de realización del transporte. El transporte hoy es realmente una función en la vida de la sociedad, ¿no es cierto? Todo nos permite desplazar, todos usamos, despachamos cargas, recibimos, consumimos, en fin. O sea, el movimiento de personas y de bienes es crucial para el funcionamiento de la sociedad. Y eso es, diría, una de las facetas más importantes de la Corte, que es asegurar que todo eso se pueda hacer y se pueda hacer bien. Y ha tenido un enorme crecimiento en los últimos años, en las últimas décadas, como creció el mundo, la actividad, la población, etc. Y además de todo lo bueno que eso trae aparejado, también es cierto que tiene un costado negativo, ¿no es cierto? Tanto movimiento tiene efectos contraproducibles en el uso de recursos naturales, en el consumo energético, en las emisiones contaminantes, en las emisiones de gases de efecto en la madera. Tal vez el gran desafío del futuro del transporte es poder combinar estas cosas, ¿no? Que es un sistema eficiente, que nos permita movilizarnos a las personas, a los bienes, de forma eficaz. Y, por otro lado, también que viven ciertos efectos negativos que han tomado una dimensión que obligan a replantear, en muchos casos, realmente el modelo de desarrollo.